Listo. Entonces, los y las integrantes de la División Permanente de Ecología y Desarrollo Sostenible junto al Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz de ACMED-UPTCM organizamos este taller después de la idea de nuestros suplecos Camilo Torres Tavera para la actividad Navidad de Regalar Sonrisas, donde nos dijo que por qué no volvíamos los regalos de las niñas de la Fundación Milagros de Amor con papel reciclable. Siguiente, Pau. Pau. Listo. Entonces, pues, Sebastián no se ha podido unir, pero él es el LORP, el Oficial Local de Derechos Humanos y Paz 2020-2021. Ya les comparto pantalla. ¿Qué pena? Listo. Entonces. Listo. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, está. Listo. Entonces, Sebastián aún no se ha podido conectar. Él es el Oficial Local de Derechos Humanos y Paz, donde inició la iniciativa de Navidad de Regalar Sonrisas. Entonces, también los invito a las personas que quieran colaborar donando ropa, juguetes, dinero, bien sea ropa, juguetes de segunda o nuevos, como quieran. Sirven muchísimo para la Fundación Milagros de Amor. Vamos a estar recibiendo donaciones hasta el 22 de diciembre. Entonces, a continuación, pues, les voy a nombrar a nuestros talleristas y organizadores. Tenemos a nuestros subletos, a Camilo Torres Tavera, que también es el secretario de ACMEDU-PTC. A Vanessa, que fue secretaria de ACMEDU-PTC en la gestión pasada y actualmente es líder de ecosostenibilidad. Paula Alejandra Cárdenas Pérez, quien es nuestra líder de diseño publicitario. Camila Avilés Campos, quien es nuestra líder en salud y ecología. Carolina Hernández, quien es nuestra líder en medicina y desarrollo sostenible. Natalia Gómez Alcedo, quien es nuestra secretaria. Paula Tapias, quien actualmente es la fiscal de ACMED en esta gestión. Y Ana Sofía, quien es nuestra líder en diseño publicitario. Todos estudiantes de la UPTC de medicina y miembros de ACMEDU-PTC. Bueno, entonces, en cuanto al cronograma que vamos a tener en cuenta hoy. Primero, pues la bienvenida. Segundo, los objetivos de esta actividad. Tercero, los materiales que usamos. Cuarto, pues vamos a mostrar las formas de empacar los regalos. El quinto punto, pues va a ser la decoración de los mismos. El sexto punto, pues una retroalimentación. El séptimo punto, las recomendaciones adicionales. Y el octavo punto, pues va a ser una sección de preguntas. Bueno, los objetivos de nuestra actividad es primero reutilizar las cosas que tengamos en casa. Despertar la creatividad. Vamos a ver que hay muchas formas de envolver los regalos. Y la creatividad también juega un papel muy importante a la hora de decorarlos. Podemos utilizar cualquier cosa que tengamos a la mano. Compartir en familia y, por supuesto, divertirse. Bueno, entonces los materiales que vamos a necesitar para la envoltura de nuestros regalos podemos usar papel periódico, papel craft, revistas, envolturas de paquetes, rollitos de papel higiénico, toallas de cocina, telas, cajas de cereal vacías. Y, pues, las cosas que necesitamos para darle forma, que son las tijeras, pegamento de silicona, reglas o escuadres. Como se pueden dar cuenta, pues podemos utilizar una gran cantidad de materiales y que, pues, yo creo que la mayoría las tenemos en casa. Para la decoración vamos a usar envolturas de dulces, tabulla, lana, repasos de papel reciclado, cintas. También podemos usar hojas, ramitas, moños. Entonces, podemos hacer unos sellitos. Para eso vamos a necesitar papa o otras opciones que ya más adelante vamos a nombrar. Y para la pintura tenemos unas opciones creativas en las que podemos usar café, cúrcuma, remolacha, páprica o color del que usamos en la cocina. Bueno, hola a todos. Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para recordarles, como ya muchos saben, pues, bueno, le pedí un espacio a Paula. Paula me lo concedió. Estamos en la actualización de la base de datos de ACMED y realmente muy pocas personas han contestado el formulario y, pues, necesitamos entregar eso lo más pronto posible. Entonces, para todos los integrantes de ACMED que estén presentes en este momento, les voy a enviar el formulario por el chat y, pues, mientras seguimos viendo la presentación, podemos llenarlo ahí rapidito, sin desconcentrarnos. Y, pues, con eso, pues, colaboran. De verdad que les agradecería y muchas gracias. Quienes ya lo llenaron, no lo tienen que volver a llenar. Listo, entonces empezaríamos con Paola. Bueno, ya prendo mi cámara. Bueno, buenas tardes. Yo soy Paola, soy, pues, una de las talleristas y, pues, les voy a mostrar cómo hacer la envoltura tradicional del regalito. Entonces, me confirman, por favor, si ven mi mesa. ¿Bien? Sí, sí, estamos viendo. Gracias. Bueno, entonces, lo primero, pues, aquí tengo como una cajita que envolví antes para mostrarles la envoltura tradicional. Sería como hacerla en forma de esta formita triangular que tiene aquí, la que usualmente vemos como que envuelve en los regalos. Entonces, yo voy a envolver esta cajita, que, pues, es pequeña. Sin embargo, pues, había intentado con una cajita más grande y, pues, lo que pueden hacer es tratar de pegar, por ejemplo, yo voy a utilizar papel periódico. Entonces, tratar de pegar las hojitas de papel periódico con cinta y, pues, se pone la cinta, el lado de la cinta se pone del lado interno del regal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el papel que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero que el papel envuelva como tal la cajita. Tiene que envolver, para esta forma de envoltura, tiene que envolver toda la caja, es decir, los lados de la caja, por ejemplo. De este lado tiene que envolverla completo y el resto del papel que queda también tiene que envolverlo. Entonces, yo aquí le hice una marquita que va a ser el lugar donde lo envuelve. Disculpa por el sonido afuera, qué pena. Bueno, tanto de este lado como de la parte superior y de la parte inferior. Entonces, para verificar esto, vemos que lo envuelve, así se ve, y que lo envuelva de este lado. Yo ya, para fines prácticos, ya la tengo recortada. Entonces, les muestro. Les confirmo lo que les acabo de decir. Entonces, tiene que estar envolviendo este lado de la cara del regalo. Este también lo envuelve. ¿Sí ven? Y el de acá arriba también tiene que envolverlo completamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la cajita en el centro del papel. Llevamos, los envolvemos el regalo. Pegamos. Seguimos de este lado. Cuando ya tengamos la parte, pues, de arriba envuelta, seguimos con la parte superior del regalo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer como una especie de triangulitos. Hundimos las aristas del regalo y del papel y lo que vamos a hacer es doblar, hacer los triangulitos. De ambos lados, pues. De este lado, lo mismo. Y, pues, ya lo que vamos a hacer es pegar. Entonces, doblamos y pegamos por encima. Si no queremos que quede como eso así, feito, entonces lo que hacemos es doblar hacia adentro. Y pegamos. Aquí yo tengo la cinta ya cortada. Y de igual manera de este lado. Y listo. Así quedaría nuestra cajita. Muchas gracias, Pau. Una forma me parece bastante bonita y práctica. Entonces, bueno, vamos a continuar con Camilo. Perdón, está hablando con el micrófono apagado. Bueno, les voy a enseñar otro tipo de envoltura tradicional. Vamos a hacerlo con la envoltura de los paquetes. Camila, cámara. ¿Ya ven bien? No, no estamos viendo. Ay, yo sí me veo. Tienen que fijar mi pantalla. No con este, sino con otro. Es que estoy conectando desde el celular para poderles mostrar. Sí, tienes razón. Sí, en el que no tiene el micrófono activado. ¿Todos están viendo? Sí. Listo. Sí. Bueno, les decía entonces que voy a usar una envoltura también, voy a hacer una envoltura también tradicional, pero la voy a usar, la voy a hacer con la parte de atrás de los paquetes de papas, de chistos, pues porque queda brillante y nos gusta envolver los regalos brillantes, pues porque estamos en festividad y demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, pues, coger la bolsa, obviamente comernos las papas. Y lo primero que tenemos que hacer es cortar la parte del sellado de abajo. Entonces vamos a cortar esta parte para que sea más fácil manipular. Ahí está quedando feo, pero lo corta con calma. Luego de esto, vamos a abrir la bolsa en dos, entonces por uno de los dos lados vamos a cortar, pues, hasta abrir completamente la bolsa. ¿Listo? Yo ya tengo mi bolsa cortada por acá, para no demorarnos tanto. Entonces, creo que se pausó. Sí, señor. Ya. ¿Ya? ¿Ven el video? Sí, sí. Listo. Entonces les decía que, pero creo que está... Ah, bueno, ya. Luego de esto que tenemos la bolsa totalmente cortada, le cortamos todos los cierres que tenga y para limpiarla, pues, porque eso va a tener como la grasita y los restos de las papas, lo primero que van a hacer es pasar una toalla, se volvió a parar, ¿cierto? Sí, señor. Ay, pero... Si quieres, con tu computador. Y con la cámara del... Ah, creo que ya. Con la cámara del computador voy a ponerlo, qué pena. La cámara es un poquito más malita, pero... ¿Me confirman cuando vean, por favor? Ya. Listo. Bueno, entonces les decía que, pues, hay que limpiar muy bien para que, pues, no queden pedacitos y se pueda dañar el regalo. Entonces, lo primero que hacen es pasar con un trapo, una toalla, puede ser, limpiar los restos sólidos. Si está muy grasosa, depende del paquete que sea, generalmente las papas y los chitos son mucho más grasosas, pueden pasar o limpiarle con un poquito de agua y un poco de jabón de losa, que, pues, quita la grasa, o simplemente con un pañito humedo pasar para que quede mucho mejor. Por favor, esta, pues, ya está muy limpia. ¿Listo? Entonces, pues, ya tendríamos listo nuestro papel. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el papel, pues, boca abajo para que la parte brillante quede por fuera y vamos a poner la caja, la parte de arriba del regalo, la vamos a poner contra, pues, lo que está pintado. Es decir, la parte que va a ir, o la cola, por decirlo así, del regalo de la caja va a quedar boca arriba. Y luego, lo primero que vamos a hacer es sellar justo en la mitad. En este caso, pues, voy a usar cinta, se puede usar también silicona o colbón. Sin embargo, tiene que limpiar muy bien los paquetes para que pegue, pues, porque por lo grasoso no pega muy bien. Entonces, una vez los pegamos con cinta, ya pegamos por la mitad, luego acá vamos a hacer un doble muy sencillo, vamos a bajar la parte de arriba, doblamos las dos lados hacia la mitad, así, y subimos lo que nos sobra. Y, pues, ya nos quedaría, digamos, el primer doble. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo acá para que lo vean mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajar la cara, unir los lados, y luego subimos la otra punta. Bueno, aquí queda un poquito corrido, perdón. Y eso lo pegamos con cinta. Y listo, quedaría nuestra envoltura. Esta sería la cara que quedaría hacia arriba, entonces, como pueden ver, pues, queda muy brillante y además queda, pues, plana. Y ya, pues, ahorita en la segunda parte les muestro cómo decorar. Listo, Cami, muchas gracias. Entonces, continúo yo. Bueno. Listo. ¿Están viendo, sí? Bien. Listo. Entonces, les voy a mostrar cómo envolver el regalo de esta manera. Esta es una cajita pequeña para que se vean. Obviamente también pueden envolver objetos mucho más grandes, como este, pero, pues, se demoran más tiempo, obviamente. Entonces, aquí les voy a enseñar con esta cajita pequeña. Y lo primero que tienen que hacer es el papel que hayan escogido. Craft, periódico, revistas, demás. Van a poner el objeto en la esquina del papel. Listo. No sé si se vea muy bien las líneas que tengo marcadas, pero que sí. Entonces, tenemos que como calcar nuestro objeto tres veces. Entonces, primero la base, el lateral, van marcando, otra vez la parte superior, el lateral y otra vez la parte inferior. Y lo mismo hacia arriba. Listo. Entonces, la base, el lateral, la parte superior, la base y ahí quedarían las tres partes. ¿Listo? Les voy a acercar un poquito de las partes marcadas. Entonces, tenemos base, parte superior y base. Ahora, esto, vamos a recortar lo que nos sobró. Lo que no está dentro del cuadrito grande, por así decirlo. Y tenemos que recortar las siguientes partes. ¿Listo? Entonces, esta parte la vamos a quitar totalmente. Esta también. Aquí vamos a cortar. Acá también. Vamos a quitar todas las esquinas. Espero que se esté viendo. Acá vamos a recortar. Y no sé por qué, pero ya les muestro una imagen de cómo quedaría listo. Lo que tiene la X es todo lo que recortaríamos. Entonces, terminaríamos con algo así. ¿Listo? Si se fijan, recortamos las esquinas. Y también recortamos esta parte. Ahora, igual que en las otras envolturas, vamos a poner el objeto en el centro. Y vamos a comenzar subiendo los laterales. Entonces, si se fijan, con esto vamos a envolver el regalo. Y si queda muy grande, pues vamos a recortar todo lo que nos sobe. De preferencia, antes de envolver el regalo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doblar la esquina superior, en este caso a la izquierda, hacia abajo. Vamos a... Bueno, nos queda un triángulo. Espero se esté viendo bien. Y la punta de este triángulo la vamos a poner hacia adentro también. Y vamos a volver a doblar esto. Y lo doblamos otra vez. No sé si está viendo bien, pero también se los voy a mostrar con este. ¿Listo? Porque el otro es como muy pequeñito. Esta es una caja de bocadillos. Entonces, la primera parte, doblamos que quede de esquina superior, esquina inferior. ¿Listo? Lo que nos sobra lo vamos a subir. Así. ¿Listo? Ahora, esto lo vamos a meter aquí adentro. Así. Y volvemos a doblar. Siren que ya no nos sobra ningún pedacito. Ahora, el triángulo que se forma acá, lo vamos a meter. Así. ¿Listo? Y esto lo vamos a hacer con todos los extremos. Entonces. Cuando ya lo tengamos en todos los extremos, nos quedaría algo así. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que la última patita que nos queda, la metemos dentro de los demás y nos queda totalmente estable el regalo. Qué lindo, Pau. Gracias, Pau. Y bueno, ahora, continuamos con Ana Sofía. Pau, Ana Sofía tiene un problema, entonces voy a iniciar yo y ella va a tomar mi puesto. Bueno. Bueno, chicos, hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila y yo les voy a enseñar a envolver los regalos que no se pueden envolver fácilmente con las cajitas, por ejemplo, este, en forma de papel de dulce. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya les cuadro la cámara, es, pues, verificar que la cita de dulce nos alcance para envolverlo en nuestro regalo, pues, yo ya la he publicado, pero si no les voy a enseñar a ustedes, pueden pegar otra cita de papel. Aparte, pues, yo les hice como unos cortecitos aquí al final de la hoja, no sé si los alcanzan a ver, como para que sea más bonita, lo pueden, ustedes le pueden hacer cualquier otro corte o cortarlo así, desorganizado, para que se vea de otra forma diferente. Entonces, voy a iniciar a poner mi regalo en el centro de papel. Este, pues, va a ver, como tiene mucha gente, le voy a poner un parquecito de cinta aquí en la mitad para fijarlo un momento. Luego, le voy a hacer a dos laditos, no sé si me estén viendo bien. Voy a jugarlo a este ladito y a otro también para verificar que, pues, tenga espacio para hacerlo en ambos lados. Luego, con un poquito de cabulla, ustedes pueden usar lo que tengan a su disposición, un cordón, lana, lo que sea. Pues, vamos a hacer el nudo de amarrarse los zapatos. No es difícil. Y queda súper limpio. Ya, me quedo de este lado. Ahora voy a hacerlo con el otro. Y, pues, la idea es que más adelante en el taller aprendamos formas de decorar el papel periódico para que esto no nos quede así de simple. Entonces, más adelante vamos a ver cómo decoramos el papel periódico y podemos decorar el papel periódico y luego usarlo para envolver el regalo de esta forma. No sé si ya está. Entonces, ahí quedó bonito el patillero. Sí, esa es como una manera bastante rápida y bonita. Esa es la idea que tienen tiempo de envolver sus regalos o lo hacen en un poco de minuto, ¿están? Exacto, si se les olvida alguna fecha especial. Listo, gracias, Cami. Ahora seguiremos con Carolina. Hola, chicos, ¿ya me ven? Sí, claro. Listo, entonces, pues, mi forma creo que es la forma más sencilla. No implica mucha cinta, no implica mucho tiempo, no implica nada. Realmente lo único que vamos a necesitar nosotros es una hoja de papel periódico. Si tienen preferiblemente o una hoja de revista o bueno, lo que sea. Lo que vamos a hacer es como simplemente envolverlo como si fuera un sobrecito, un camelito. Entonces, digamos, vamos a colocar esto aquí y lo centramos. Entonces, entramos lo que vayamos a regalar, lo centramos. Lo que hacemos es envolver en las dos partes cuidando que, pues, o sea, alcance a quedar pronto, ¿sí? Ustedes pueden ver, o sea, tiene que quedar bien centrado. Ustedes pueden, digamos, vamos a colocarle un poquito acá de cinta para fijar, pero no es necesario porque simplemente lo que vamos a hacer es con este mismo papel, como nos quedó centrado, entonces vamos a hacer una partitura en esta parte, valga la redundancia, vamos a cerrar y en el otro lado vamos a hacer lo mismo porque con el pin que quede como cuadradito y tengamos menos necesidad de gastar como cinta y otras cosas, ¿sí? Prácticamente nos queda así un cuadradito y pues ya lo único que tienen que hacer es con un poquito de cinta o, bueno, con lo que quieran pegar el extremo, que el único extremo libre que queda. Ahora, ya después de que ustedes lo peguen, pues ya van a ver que no van a necesitar nada más, no van a necesitar más cinta, no van a necesitar otras cosas y ya con lo que vamos a enseñarles ahorita que es como si lo quieren pintar, si le quieren hacer decoraciones, pues ya va a ser mucho más fácil. Este sí es como el de emergencia, es el más rápido, el que, digamos, solo necesitan una hoja de periódico y un poquito de cinta, no necesitan como tijeras u otras cosas que no tengan en el momento, entonces esta es como una forma de sobre que es como la más fácil. Y pues en cajas, si quieren dar una caja, si quieren dar algo, no sé, algo suave como ropa, pues les va a ser muy fácil porque lo único que tienen que hacer es centrar el elemento y doblarlo como les enseñé y ya, listo. Muchas gracias, Caro. Me gustó mucho tu tamalito. Listo, continuaremos con Vani. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, mi manera de envolver el regalo, pues es especialmente para regalos más pequeños, es regalos pequeñitos, así como este. Son unos aretes y es supremamente chiquito. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a usar es el cartoncito que viene dentro del papel higiénico. Pues este lo podemos poner en el baño, en el tubito donde se pone, pues sin problema porque no se va a desorganizar. Entonces, lo que vamos a hacer es principalmente, bueno, primero es pichar el cartoncito, aplastarlo, así que quede supremamente bien. Bien, y posterior a eso, entonces lo que vamos a hacer es desdoblarlo un poquito y empezar a doblar los bordes hacia la parte interna, pues, del cartón. Así como haciendo un empaquecito. Y posteriormente, pues, doblamos la otra parte, la parte que quedó sin doblar. Hacia adentro también. Hacemos presión, pues, desde adentro del rollito. Y vamos a presionar las esquinitas, pues, para que quede mucho más estable. Listo. Ponemos, pues, posteriormente el regalo. Es, pues, muy chiquito. Este, pues, es un empaque que tiene, pues, como pros, pues, que es con material reciclable, que no requiere mucho esfuerzo ni de muchos materiales. Y, pues, podemos usarlo en algún momento en que no hayamos tenido tiempo, pues, de buscar un empaque. Entonces, solamente, pues, vamos al baño, necesitamos el tudito y, pues, empacamos nuestro regalo. Ya, pues, ahorita, más adelante, les mostraré, pues, cómo podemos decorarlo, pues, para que no se vea tan, tan, tan simple. ¿Sí? Entonces, así es como lo dejaríamos. Muchas gracias, Bonnie. Se ve muy bonito. No sé si Sofía ya volvió. Sí. Entonces, sigues tú. Bueno, yo tengo dos formas de empacar los regalos. En primer lugar, les voy a decir cómo poder hacer una bolsita, como esta, para empacar toda clase de cosas. Yo voy a empacar esta tacita. Entonces, va a ser una bolsa un poco grande. Ya tomé las medidas previamente. Y, para tomar las medidas de la caja que deseemos, hay una formulita especial. En el caso del ancho, tenemos, en un primer lugar, yo quiero hacer, digamos, una bolsita para esta tacita, que tenga 25 de alto y 24 de ancho. Al pasar a hacer este rectángulo, tengo que, en primer lugar, buscar el ancho. Que es el ancho, que en este caso, digamos, 25. 25, 25 por 2, 50. 50 más la profundidad que yo le quiera dar. En este caso, quiero una profundidad de 10 centímetros. Serían 60, más un pequeño doblez que se hace, que es más o menos de 2 centímetros. Entonces, nos quedaría de 62. En el caso del largo, ya no lo multiplicamos por 2, sino que si el largo fuera igual 25, sería 25, por otra vez la profundidad de 5 centímetros, más el doblez de 2 centímetros. Ahora, cuando ya tenemos el rectángulo, y luego de hacer nuestras medidas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Doblamos el papel, y tomamos la medida de la mitad de este, pero solamente doblamos un poquito. No queremos doblar todo el papel. Igual en la parte de abajo. Luego, con estas marcas en la mitad del papel, vamos a ir hacia el centro con cada uno de los extremos. Aquí es donde van los 2 centímetros. Entonces, podemos colocar un centímetro aquí de más. Igual acá. Lo mismo para el otro lado. Vamos hacia el centro. Le pongo un centímetro de más. Luego, lo único que hacemos es, con cinta, pegar estos 2 extremos. Listo. Posteriormente, vamos a hacer la profundidad de nuestra bolsita. La profundidad, como ya les había dicho, yo la voy a hacer de 10 centímetros. Para eso, tomo mi regla. Y doblo en uno de los extremos, los 10 centímetros de la profundidad. Luego, a este rectángulo, vamos a hacerle un pequeño doblez. Formamos como una especie de triángulos en las esquinas. a mi lado y en el otro. Luego, ya simplemente doblamos estos bordecitos hacia el centro. Nuevamente, pegamos con cinta o con pegastique. Y ya. A la hora de abrir la bolsita, ya tendríamos nuestra bolsita. Si ya se le quiere hacer una especie de manijitas, estas se pueden hacer abriendo dos huequitos. Y posteriormente, con lana, se hacen estas manijitas. Ahora, otra forma de doblar, que queda muy bonita, es como en una especie de acordeal. En este caso, yo voy a empacar este paquetico. Se toma una medida dependiendo del paquete aproximado. Luego, tomamos un extremo de este y hacemos cinco o seis dobleces. Más o menos deben tener un centímetro de ancho. Lo doblamos cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Luego ya tenemos la marca de estos dobleces. Y vamos a hacer un corte diagonal del primer rectángulo del acordeal hasta el penúltimo. Luego de hacer este corte, lo que vamos a hacer es empezar a doblarlo de esta manera. Doblamos el primero en las marcas que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos llevando todos a el mismo extremo. y Gracias. Y esta es precisamente la forma que tiene nuestro paquetito. Cuando ya tengamos esto listo, vamos a simplemente colocarle una cinta en la parte de atrás y vamos a empacar normalmente, como nos han dicho anteriormente, colocamos el paquetito y pegamos a los dos extremos para que nos quede de esta manera. Listo, gracias. Muchas gracias Sofi, te quedó muy 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 bonito. Ahora vamos a continuar con una pequeña pausa. Voy a compartirles pantalla. Se me ha olvidado que era yo la que compartí. Listo. Bueno chicos, entonces esta es una pausa para tomar conciencia del por qué estamos haciendo esta actividad en nuestra asociación. Pues el papel regalo es un papel que usamos literalmente 20 segundos cuando la persona lo ve y pues para que sea bonito y luego lo rompe y lo botamos a la basura. Y pues podemos cumplir esa función con cositas que tenemos en nuestra casa o que incluso pues pensamos que ya no nos sirven y vamos a desechar. La mejor forma de reciclar el papel es con esta iniciativa. La usamos para combatir la deforestación y para eliminar los altos índices de contaminación y la sobreproducción de dióxido de carbón. Se dice que cada año 74 mil a 93 mil kilómetros de selva que es deforestada y pues esta extensión de tierra pues equivale a lo que es Portugal. Entonces pues si sería muy importante que compartamos pues estas iniciativas no solo con nuestras familias sino con nuestros amigos ahorita que se aproximan la época navideña. Se dice que por cada árbol que se tala se producen 717 hojas de papel de regalo que literalmente son para la basura y que no vamos a poder utilizar luego. O no se van a poder reciclar porque el proceso de elaboración y de transporte y los colorantes que tiene hace que sea imposible reciclarlo. Entonces pues, ¿para qué estamos haciendo este motivo? Bueno, y pues también tenemos que tener en cuenta que pues en el proceso de la elaboración del papel se utilizan muchísimos químicos como tintas y pigmentos que pues como sabemos hay muchos malos procesos, muchos manejos inadecuados de los que serían la basura y los distintos desechos de las fábricas que pues van a terminar en las aguas subterráneas y pues van a alterar los que serían los ecosistemas oceánicos. Además, como decía Cami, tenemos que tener en cuenta que pues primero el papel tiene una calidad muy baja y pues es básicamente pues su uso y pues limita su reciclaje y pues básicamente se limita a un solo uso. Además, con los datos que nos daba Camila de que pues anualmente se destruyen de 73.000 a 94.000 kilómetros cuadrados de selva. Todo esto para producir lo que sería madera y papel, pues realmente estamos para y sobre todo para destinarlos a elementos de un solo uso, pues realmente estamos dañando mucho por muy poco. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, por esto es que de parte de ACEME traemos esta iniciativa que no solo pues nos ayudaría a la parte del reciclaje y disminuir como el impacto ambiental, sino que pues de igual manera son como alternativas que son muy prácticas, que están a la mano de todos y que pues también quedan muy bonitas. Y eso sería todo. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Pau. Muy importante para que lo tengamos todos en cuenta. Entonces, ahora vamos a continuar con la decoración. Empieza Camila. Bueno, pues para la decoración, regálenme un momento al estén de la cámara. Pau, ¿puedes dejarte compartir? Sí. ¿Ya ven? Listo. Sí, señor. Bueno, les decía, para la decoración, pues la decoración que yo le hice al regalo es a partir de dos materiales, de las envolturas de las chocolatinas y de los tubitos de papel higiénico. Entonces, primero pues les voy a mostrar con los tubitos de papel higiénico, pues es muy sencillo, seguramente ya lo hemos visto muchas veces. Lo que hacemos es coger pues el tubo de papel higiénico, yo ya lo corté, y cortamos tiras más o menos de este tamaño. Y con este pues vamos a poder formar diferentes figuras. Por ejemplo, si queremos formar un árbol, debemos hacer presión sobre la parte inferior, para que pues quede como forma de hojita, y luego unimos varios y pues va a quedar así, en forma de árbol. También podemos, por ejemplo, hacer hojas, plumas, o incluso flores, y pues aquí le puse un centro con una bolita de papel de chocolatina y ya les voy a decir cómo. Y pues esto lo ponemos sobre el regalo, por ejemplo, en este caso lo podemos poner acá o en donde lo quieran poner. Esta flor, por ejemplo, pues queda mucho mejor con regalos más grandes. Listo. La siguiente parte es con las chocolatinas, entonces pues lo primero que les voy a mostrar para hacer es una cinta, como las cintas con las que uno le pone a los regalos. Entonces vamos a doblar con los dobleces exactamente que vienen las chocolatinas, vamos a doblar a la inversa para que queden en blanco. Y pues esto me va a formar pues una pequeña cinta, y al unir varias pues me va a poder formar una cinta grande, ¿verdad? De pronto el problema o lo que se puede ver feo son las uniones, y entonces para tapar estas uniones pues lo que vamos a usar es, por ejemplo, con la parte interna del papel, con este papelito, que es como pergamino. Este papel tiene la ventaja de que es fácil de manipular y que no se deshace pues con facilidad, y esto me permite pues que es una buena alternativa para hacer origami. Entonces, por ejemplo, en este caso pues vamos a hacer un corazón, que es muy fácil. Doblamos el papel pues primero así, para que me quede por la mitad y luego por la otra mitad, lo marcamos, luego abrimos el papel y llevamos una de las puntas hasta la mitad. Así, y la otra punta hacia el otro extremo. Me queda una figura así, y luego vamos a coger las puntas, los lados, y los vamos a llevar hasta la mitad para que me formen pues ya el corazón. Igual esto lo pueden encontrar, por ejemplo, pueden hacer muchas figuras, pueden encontrar, no sé, videos, imágenes, en YouTube, en imágenes de Google, bueno, es muy fácil de encontrar y pues muy fácil de hacer. Hay pues piezas de origami fáciles de hacer. Y ya, entonces por ejemplo aquí pues tengo el corazón, y para tapar por ejemplo esta unión, pues le puedo poner el corazón encima. Luego lo pongo sobre el regalo, por ejemplo así, y le puedo poner otra travesa de acá, pero es que no me alcanzará una chocolate. Y le puedo poner, por ejemplo, la flor o no sé, las hojas o lo que quieras. Con este papel también se puede hacer origami, pero pues es más fácil, se rompe más fácil. Y pues también si quieren darle un poco de color, pues pueden usarlo por el otro lado o ingenierlo con cualquier papel para hacer la cinta. Y finalmente para las tarjetas, también se puede doblar en cuatro. Así, entonces por ejemplo aquí yo le puse pues con amor para el planeta. Y para que endurezca un poco se puede echar una capa de agua con el bol. Bueno, y bueno, otra alternativa pues que me parece muy chévere, tarjetas, son las hojas. Acá pues la idea es que sean hojas grandes o hojas redondas, que pues se ponen en un libro a secar, y que se aplanen, pues no alcance a secarla, porque pues no tenía mucho tiempo. Entonces pues tomé esta hoja que se cayó de un árbol, que estaba pues ya un poco seca, y pues la marca. Obviamente cuando está seca, pues se nota mucho más el marcado. Y ya, creo que esa era la decoración que trae. Muchas gracias Cami, ya sabemos que comís tartas chocolatinas. Te quedó muy bonito. Gracias. Listo. Ahora, ya les digo con quién continuamos. Con Carolina. Hola chicos. Soy yo de nuevo la de las cosas fáciles. Claro. Bueno, entonces ahorita les voy a enseñar cómo hacer como moñitos de papel con dulces. La verdad es muy fácil, la mayoría de nosotros en esta época tenemos dulces por ahí que nos regalan o que nos sobraron. Entonces en lugar de botar como las envolturas podemos hacer moñitos. En este caso, por ejemplo, voy a ocupar, digamos, este. Lo pueden usar tanto del color que trae, por ejemplo, este es dorado, como al revés, si quieren que sea plateado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues primero, si ustedes quieren como que se vea más bonito, lo que pueden hacer es recortar una tira del mismo papel. Yo acá la recorté, digamos, de esta parte. Yo recorté una misma tira. Y digamos, si quieren que vaya a ser dorado, pues vamos a colocar la tira del lado plateado para que contraste mejor. Entonces, pues, tenemos un papel de dulce común y corriente. Lo único que vamos a hacer es como enrollarlo. Ustedes lo pueden dejar así. O si quieren que quede como más fijos, lo que pueden hacer es darle vueltas. Entonces ya dándole vueltas, ustedes pueden acomodarlo. Para que quede, pues, como la forma del moñito. No acá. No sé si están viendo. Sí, acá estamos viendo. Y lo único que tienen que hacer es, digamos, en este caso, yo quiero dar un moñito color dorado. Entonces, como la tira viene dorada y plateada, lo único que hago es envolver la parte de la mitad en la tira. Por el lado que tiene la tira plateada. Esto, pues, la verdad es muy fácil. Tampoco necesitan mucho. Simplemente lo único que hacen aquí es con un poquito de cinta. Tomarlo y fijarlo. Y fijarlo si esto se fijara. Entonces, esta es la idea. Así que haría el moñito. Ya cuando ustedes lo quieran colocar a un regalo. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Pues se ve muy chévere. Se ve como diferente. Los colores pueden ser vistosos. Y, por ejemplo, no solo con ese tipo de dulce. Sino, por ejemplo, con un paquete de galletas. Digamos, Oreo o lo que sea. También pueden realizar diferentes tipos de moñitos. Con diferentes colores. Por ejemplo, acá. El interior era plateado. Y el resto era azul. Entonces, cortamos igual la tirita. Y lo que hicimos fue que quedara con el centro azul. Y ya así ustedes pueden decorar como los regalos que quieran. Pueden tener, si les gustan mucho los dulces, pueden tener muchos moñitos. Por ejemplo, este. Y otra cosa que, pues, también les quería comentar es que, pues, muchas veces como que igual gastamos mucho papel o papel blanco para las tarjetas. Entonces, otra forma de hacerlo es que, pues, muchas veces a nosotros nos regalan tarjetas. No sé si ven que en su casa tal vez hay un montón de tarjetas de, no sé, información, de números, de lo que sea. Entonces, lo que pueden hacer es, digamos, esto es un bono reciclable de donde trabaja mi papá. Entonces, lo único que hicimos fue, pues, voltearlo por la parte blanca. Y allí, pues, ya es mucho más fácil simplemente escribir lo que ustedes quieren. Lo pueden recortar, lo pueden doblar. Y ya, pues, queda una tarjeta gruesita. O sea, que se va a ver como más bonita. Sí, pues, sin necesidad de que se vea atrás. Por ejemplo, en este regalo también lo que hice fue usar este mismo papel reciclable. Digamos, pues, porque este trae como figuritas. Entonces, lo que hicimos fue forrar esta caja en el papel reciclable. Y, pues, ya en general es eso. Por si quieren como una idea de una tarjeta que sea como más durita, más fuerte, pues, ya pueden hacer esta idea que les acabo de decir. Muchas gracias, Carlos. Te quedó muy linda. Listo. Y ahora sigo yo. Y ahí prendí una lucecita para que se vea mejor. Bueno, yo les voy a enseñar a hacer primero este monito que vemos aquí. Espero se vea bien. Lo hice con revista. Una revista, pues, bastante gruesita. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es, en el papel que queramos, ¿no? No es necesario que usen una revista dura. Lo que quieran usar. Podemos hacerlo de dos formas. Tenemos el papel así, ¿no? Lo doblamos. Y en esta parte... Esperen el marcador que tenía. En esta parte dibujamos lo que va a ser el moñito de la siguiente forma. Hacemos como si fuera una hojita. Así. Y abajo hacemos como un corazón, que sería lo que iría aquí atrás. Lo importante es que el corazón sea un poquito más grande que la mitad de nuestro pétalo, por así decirlo. Entonces, el corazón no va a quedar hasta acá, sino un poquito más grande. Y podemos hacer una forma de corazón o un corazón más así, como más hojitas, como quieras. Y también vamos a necesitar otra parte para hacer lo que sería acá el centro. Creo que no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí tiene como un listoncito. Y necesitamos una parte rectangular. Para hacer esa parte nos fijamos en el ancho que dejamos en esta parte, ¿listo? Entonces, haríamos, pues, nuestro rectángulo. Ahora, ya después de recortar esto, o sea, lo teníamos así. Y al abrir nos queda así, listo. Y igual con la otra parte, pues, yo tenía como pedacitos que ya me habían sobrado. Entonces, no lo hice así, sino de cada parte recorté los corazoncitos. Aquí se ve mejor. Listo. Y también tenemos el centro para el moñito. Entonces, como este papel es tan grueso, necesitamos silicona. Tenemos dos opciones. Utilizar la silicona líquida o para ahorrar luz. Esto también lo vimos por internet. Con la barrita y un encendedor. Listo. Entonces, le prendemos fuego a la barrita de silicona. Unos 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Listo. Y ponemos aquí en el centro. Doblamos. Y presionamos un poquito. Si aún sigue caliente, pegamos la otra parte. Listo. Ahora vamos a pegar la parte de atrás. Entonces, como yo la hice separada, pues tengo que pegar este corazoncito encima del otro. Listo. Pero si ustedes lo hicieron doblando la parte, no es necesario. Esperemos que no. Esto no lo pueden hacer los niños en casa. Listo. Ahora vamos a pegar esta parte encima de la otra. Cuando, si hacen esto así con la barrita, procuren no hacer mucha presión. O si no, les va a quedar una bolita de silicona muy, muy gruesa. Y pues no es la idea. Listo. Listo. Así va quedando nuestra manita. Ahí creo que se ve mejor. Y ahora... Pongamos aquí un poquito. Y ahora vamos a pegar el centro. Y listo. Entonces, igual calentamos la silicona unos 10 segundos. Y aquí es importante que tratemos de apretar un poquito para que se vea más bonito. Entonces, unimos acá y acá. Si ven que si se aprieta se ve como más un moñito de verdad. Como en tela, ¿no? No es que no sea verdad. Y así nos quedaría nuestro primer moñito. Espero se esté viendo bien. Ahora, vamos a aprender a hacer este moñito. Igual, es con revista. Lo que vamos a hacer es, igual, vamos a tener nuestra hoja así, de revista, de pereco, de lo que queramos. Y lo vamos a doblar por la mitad. Y vamos a hacer como un tipo de o alas de mariposa o unos pétalos de flores. Entonces, vamos a hacer dos. ¿Listo? Así sería aquí. Y procuren no llegar hasta el centro. Sino dejar como unos 7 milímetros más o menos. Y hacemos otro abajo. Listo. Ahora, vamos a hacer los listones de nuestro moñito. Estos. Para eso, en esta parte de papel que tenemos, vamos a hacer. Gordito se ve más bonito esa parte del listón. En las que lo hemos recortado, pues está un poquito más delgado. Entonces, no se ve tan bonito. Y también vamos a necesitar una parte para el centro. Entonces, igual, para el tamaño de esa parte, va a ser según el espacio que hayamos dejado acá. Más o menos así. Y lo recortamos todo. Entonces, tendríamos nuestra hojita, así. Sería esa parte. Nuestros listones. Y voy a recortar la pieza de acá, que no la tengo en la mano. Listo. Y lo que vamos a hacer, pues va a ser muy, muy fácil. Vamos, igual que en el otro, a doblar todas las esquinas de la florecita hacia el centro. Y después, lo que hacemos es, con la parte que tenemos del centro, la doblamos y la pegaremos aquí atrás para que nos quede una bolita. Y nos quedaría esta parte, que sería así. Listo. Y lo último que hacemos es, que los listones, los pegamos en la parte de atrás. Y ya entonces queda muy bonito y también es muy, muy fácil. Y por último, el último moñito que les voy a enseñar a hacer, es el que tengo aquí en el regalo. Este pues lleva un poquito más de trabajo. Entonces, lo que necesitamos es, bueno, igual la hoja. Y aquí sí vamos a hacer varios dobleces. Entonces, primero en la mitad. Después vamos a doblar la mitad de la mitad. Y luego vamos a doblar la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, en total, vamos a tener ocho dobleces. Listo. Espero me hayan entendido. Nos quedaría como un abanico. También pueden tratar de hacer un abanico. Lo importante es que salgan ocho partes. Y las recortamos. Nos quedan así, listo. Ahora. Después de eso vamos a coger cuatro. Y les vamos a recortar más o menos cinco centímetros. Ustedes ahí van calculando. Por ejemplo, acá. Y nos quedarían cuatro cintas. Más largas que las otras. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar los extremos. Y hacer aritos. Listo. Con todas. Voy a pegar una para que vean. Y después vamos a pegar el arito por el centro como haciendo un infinito o un ocho. Entonces, ustedes calculan más o menos el centro. Y lo pegan. En total vamos a tener ocho piezas así. Y también con lo que recortamos, con los pedacitos, con estos, vamos a hacer una pieza pequeña. Y nos quedaría como esto. Listo. Y ahora solo necesitamos pegarlas encima. Entonces. Ahora vamos a empezar con las aquí. Bueno. Como ven, hay unas más blanquitas que otras. Entonces, lo importante es que las intercalemos para que se vea llamativo. Y vamos a iniciar con los infinitos más grandes. Entonces, todos los pegamos en el centro. Y procuramos que la parte donde se ve la unión quede hacia abajo. Y bueno, lo van pegando así. Primero haciendo una cruz. Luego lo pegan en el espacio que queda. Y luego se lo ponen así. Listo. Y aquí ya tenemos los cuatro primeros. Ahora vamos a pegar los pequeñitos. Entonces. Recuerden intercalarlos para que se vea más llamativo. Igual los vamos pegando como en diagonal. Como cuando uno parte una torta. Así. Bueno, yo sí parto las tortas, ¿no? Y el último lo pegaremos acá. Listo. Y al final pegamos el centro. Y así quedaría nuestro moñito. Y hasta ahí mis moños. Listo. Ahora continuamos con Camila. Listo. Tiene este micrófono apagado, Camila. Qué belleza. Yo le voy a enseñar a hacer este... Como que esta decoración. Las rositas. Y también la tarjetica. Entonces... Ah, bueno. Y como envolverlo aquí en esta picha. Entonces. Yo ya tengo mi regalo. Pues aquí envuelto en papel periódico. Voy a ponerlo más recién abajo para que vean. Entonces voy a iniciar envoltiéndolo con la cabuya. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo lo quiero dejar esta partecita atrás porque creo que por aquí se da un poquito arrugado el papel. Entonces voy a dejar la porción libre de la cabuya aquí atrás. Dejo esta libre y comienzo a dar vuelticas con la caucha. Esto me es un poco difícil porque pues... No tengo mucha coordinación, pero pues... Con paciencia y dedicación todo se puede. Listo. Entonces ya tengo tres vuelticas acá. No importa que no queden bien organizaditas. Después las organizamos. Y luego vamos a la parte de atrás y tenemos nuestra parte libre. Luego vamos a hacer como el primer nudo de amarrarnos los zapatos. Y esto nos va a permitir pues cambiar la dirección de la cabuya. Entonces ya hice ese nudito y luego paso la parte de adelante y hago las tres vuelticas con la cabuya. Un partido, dos y tres. Entonces ya tenemos aquí las tres y vamos a cortar esta partecita para hacer el nudo. Hay personas que hacen el nudo y lo dejan en la parte de adelante y pues queda bonito, pero no deben hacer como tantas vuelticas porque ya les voy a mostrar que ha como un repujado de cordones y esas cosas. Entonces pues yo lo voy a dejar así, lo voy a hacer nudito, pero si ustedes quieren pueden hacer una sola vueltica y hacer este nudito para que quede bonito. Entonces ya queda así, lo vamos a arreglar. Este ya depende de su imaginación, pueden hacer solamente esta o pueden hacer esta y que tal. Entonces ya quedó ahí más o menos arreglado. Entonces vamos a pasar a hacer las flores, paso por paso. Entonces yo voy a coger una hoja de papel periódico, dependiendo de qué tan grande sea mi regalo. Ahí no sé si me vienes bien ahí. Entonces voy a hacer un círculo. Digamos si quieren pintar sus flores de rojo, pues es recomendable que hagan el círculo con marcado rojo. O si no, pues del color que quieran sus florecitas. Entonces ya tenemos nuestro círculo, lo vamos a recortar. Disculparan la demora, pero pues yo quería hacerlo con todos ustedes. Entonces vamos paso a paso. Tranqui Cami, aquí vamos todos recortando. No te creo. Lo importante es que quede más o menos redondito. Ya no tengo mucha coordinación para hacer círculos. Entonces ya tengo aquí de una vez tres, cuatro. ¿Qué vamos a hacer para hacer las rositas? Pues vamos a hacer una espiral. Como el caparazón de los caracoles o como la copia. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues aquí con una parte del gaita y luego vamos a seguir así por todo el circulito. Pues la espiral no tiene que quedar perfecta. La podemos hacer así como a ojo. Pero sí tiene que quedar lo más simétrica posible porque pues eso nos va a facilitar envolver las rositas. No es que si quede mal o si quede asimétrica pues no se puedan envolver, pero pues va a ser un poco más difícil. Ya, yo lo hice así a mano. Como ahora no me quedó muy simétrico, pero pues es la idea. Entonces vamos a pasar a pintar las rositas. Las pueden pintar como? Con pintura normal, pero si quieren ser así como súper ecologistas y no comprar nada y no gastar nada. Pues yo hice mis pinturas, por ejemplo, con cúrcuma, con colorante. Y ya les muestro cómo quedaron buenas. Y con una remolacha para hacer el moradito. La rayé y de esa pues aquí el poquito, que es esto. Entonces vamos a coger el pincel y... Y ya está un poquito. Pues la vamos a pintar. Importante que cuando pinten esto, pues no tengan nada blanco que se les pueda manchar. Y que lo pinten sobre algo de plástico, porque si lo pintan sobre otro papel, pues después se les va a pegar y esas cosas. Entonces ya pintadita toda, la dejamos ahí. Y si quieren hacerla más oscurita, pues le dan otra manito. La dejamos ahí secar. Yo ya tengo la mía aquí seca. Y como ven, pues se pueden ver bien la espiral que yo había hecho antes. Entonces vamos a comenzar a cortar la espiral. Por donde la habíamos dibujado. No tiene que quedar exacta, pero pues si lo más me gusta que se pueda. Para que se nos facilite después hacer las rositas. Pues yo que les recomiendo, a mí me gustó más trabajarlo con pintura. Porque deja un poquito más grueso el papel y pues no se me rompía tanto. Pero pues pueden trabajar con muchos otros colorantes. También pueden usar colorantes de cocina o colorantes de tela. Lo diluyen un poquito en agua y ya lo tienen el colorante perfecto. Y ya casi listo. Y me pasó muchas veces que hacía esto y se me... Bueno, las dañaba. Entonces me toca despacito. Listo. Ya la tengo partida. Como pueden ver, esta partecita quedó como un poquito no circular. Entonces lo vamos a arreglar súper rápido con las cijeras. Entonces ahora vamos a coger el extremo de nuestro... De nuestro acocleo, de nuestro círculo. Y vamos a coger a enrollarlo desde aquí. Pues no tiene ciencia, es enrollarlo. Lo único es que sí debemos procurar que la parte de abajo, o sea esta... Nos queda un poquitico más justa que la de arriba para poder irle dando la formita a la rosa. Con la ciencia. Porque en esta parte se les pueden romper. Me pasa muchísimo. Y pues también tienen como pedacitos donde está muy grueso o les quedó muy grueso. Como por ejemplo a mí en esta partecita se lo pueden cortar. Porque después eso les dificulta como el pegar. Pero porque lo voy a dejar así, porque es de muestra y ya tengo unas hechas. Entonces llegamos al final del círculo. Vamos a dejar quietecito. Pues no importa si se nos suelta. Porque pues así queda como más grandecita la rosa. A esta parte final le vamos a poner pegante o pegastic o lo que tenga silicona. Y pues lo un también ahí. Lo exparten, lo ponen bien abajo de la rosita y lo pegan. Y esa va a ser pues la base de la rosita. No se preocupen si les que aquí se va abajo porque igual eso no se va a ver. Lo vamos a pegar en conjunto con nuestras rositas. Entonces esa parte no se va a ver. Y pues ya tenemos nuestra rosita. Ahora vamos a pasar a pegarlas. Aquí está mi regalo. Yo ya tenía otras rositas hechas. No es que sea trampa, es que me ponen nerviosa y después no las hago bien. Y pues las voy a pegar en conjunto. Organizamos bien como queremos que quede nuestro regalo. Ponemos un poquito de pegante ahí. Y comenzamos a poner y a ubicar las rositas como queramos que aparezca. Yo creo que con tres el mío queda bien. Entonces, lo voy a dejar aquí y voy a esperar a que se seque mientras hacemos las tarjeticas. Esta pues la pego ahí después de nuestro sitio. Entonces, para hacer las tarjeticas yo usé un pedacito de cartón paja. Y pues también pinté un poquito de periódico con el mismo colorante que ya les había enseñado. Entonces, dependiendo pues del tamaño del regalo, es el tamaño de la tarjetica. Entonces, yo lo hice de 6 centímetros. Aquí de 4,5. Y pues de 6 centímetros. Y acá hice un cuadrito de uno por uno. Y tracé la diagonal pues para hacer como esta partecita. Aquí ya la tengo cortada. Solo que me equivoqué en el lugar del huequito. Y pues así nos queda. Y hice lo mismo con el papel pintado. Muchas veces por este lado. Así. Con el papel pintado. Y pues ya nos quedó nuestra tarjetica. Luego, pues vamos a coger el regalo. Vamos a soltar la pitica. Y la vamos a meter acá. Y pues no lo voy a mover porque mis rocitas se me caen. Y queda aquí listo para entregar o pues para escribir lo que ustedes quieran. Ah, ¿y las hojitas? Se quedó muy bonitas. Pues, un pedazo de papel y pintarla de verde. Y pues ponerle ahí la hojita, pegarla y ya. Ya quedó. Así quedó. Súper lindo, Cami. Incluso para hacer la tarjeta podemos usar la idea que nos dio Carolina. Las tarjetitas que nos entregan en la calle. Listo. Ahora sigue Vanessa. Bueno, entonces, para mi decoración, lo que usé fue cositas que encontré aquí en mi casa. Entonces, primero, pues encontré lo que fue una diadema de mi sobrina, que ya no le sirve porque pues la usaba ahora cuando era chiquita. Y un trocito de lana. Entonces, es algo muy sencillito y se ve, pues, bonito. Pero recordemos que pues es para regalos pequeñitos. También encontré un retazo de unos muñecos que estaba haciendo mi abuela. Y pues le quité un pedacito y también lo decore así con una cintita roja que encontré de unos chocolates. Y pues para finalizar, una cinta de papel que encontré y un trocito de hilo dorado que venía en una ancheta. También, pues, podemos tener en cuenta que se pueden usar también los rollitos de cartón que vienen en las toallas de cocina. Como lo es, por ejemplo, este. Entonces, lo único que hice fue hacer los dobles en las puntas. Y pues ponerle la decoración con el cordoncito dorado. Entonces, este lo podemos usar, pues, para empacar un regalo, pues, un poquito más grande o algunos colores. Pues, sí, así lo decía la persona que va a regalar, pues, algo. Sí, entonces también podemos usar los rollitos de cartón de las toallas de cocina. Y ya. Ay, súper bien, bueno. Y súper útil. Porque uno siempre tiene hasta el papel aluminio, vinipel y demás. Sí, es como también un empaque de emergencia. Podemos usarlo. Sí. Listo. Ahora ya les digo quién continúa. Continuamos con Paola. Bueno, pues, ya habíamos hecho la cajita. Voy a bajarlo un poquito. Y ahorita, pues, yo les voy a explicar cómo hacer, pues, un lacito súper sencillo. Pues, pueden utilizar lo que quieran. Yo tenía un poquito de cinta de tela. Pero, pues, pueden utilizar, pues, cabulla o nylon de colores. Y, pues, también, pues, hice como unas tarjetitas en cartón que encontré. Esto así como que lo pinté. Y le puse escarchita. Esa, pues, la había hecho para un regalo más grande. Pero entonces voy a utilizar este. ¿Cómo se envuelve? Entonces, dejamos, ponemos encima de la caja y dejamos una tirita más larguita. Y hacemos tres vueltas. Una. Dos vueltas, perdón. Bueno, que le quede así, más o menos. Y la tirita que habíamos dejado inicialmente se pasa por debajo de las dos últimas. Y, ahorita, hacemos lo que sería el lazo. Entonces, si ven, así, una orejita se pasa por encima y se hace el lacito. Ah, bueno, si ustedes, perdón. Si quisieran ponerle, entonces, la tarjetita, pues, se le mete antes. Entonces, ahora sí la orejita. Y, pues, ya sería solo como acomodar el lacito. Y, pues, lo bonito del lacito es que cae en los dos lados y lo pueden... Entonces, ¿qué harías? Y te hagas, ¿qué? Te quedó muy bonito, Pau. Y ya, esto sería súper lindo. Listo, ahora continuamos con Natalia. Vale. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para la decoración es unos sellitos para lograr un estampado así. Esta bolsita, pues, prácticamente sigue en el mismo diseño que nos enseñó suerte, Ana Sofía. Pero en mi caso yo no tenía papel craft, así que lo que hice fue pintarlo con café. Como pueden ver, quedó muy similar a la papel craft. Bueno, ya para hacer los sellitos, se puede con papa. Si no tienen papa, se puede con una manzana, que es como muy similar para el fin que vamos a necesitar. Entonces, lo que hacen es hacer un moldecito, el diseño que ustedes quieran. En mi caso hice un arbolito muy sencillo. Lo que hacen es ponerlo, después de cortar la manzana o la papa, cortan y calcan el rodedor del molde. Después lo que hacen es con el bisturí delinear las líneas que trazaron. Yo en mi caso ya tengo casi todas delineadas. Y aquí, y ya después para lograr sacar como la fornita, lo que hacen es cortar así como en horizontal. Y aquí van sacando los pedacitos. A todos se les... Ah, creo que tuvo un problema acá en el internet. ¿No es que te guste? Listo, ya. ¿Ya? Sí, ya es que se te había congelado un poquito la imagen. Vale. Entonces, la ventaja es que la papa hay que pelarla primero y todo. Si no nos queremos enfisar, pues una manzana es una manzana, es viable. Así van sacando los pedacitos y aquí, ya por este lado, yo ya lo tenía listo. Como pueden ver, lo que hacen después es con pintura, el color que ustedes quieran. Yo soy muy básica. Y sé de verde. Entonces, mojan el sellito. Digamos, como una recomendación es que la manzana como trae más agua que la papa. Si van a usar manzana, tienen que dejar como que se seque un poco más. La papa así, pueden mojarla en el mismo modo, esperar un poquito. Y ya después de tener la pintura lista, lo que hacen es ponerlo sobre el papel que van a usar. Y así van quedándoles el sellito. Y bueno, así siguen mojando con cada sello que vayan a poner. Y pueden hacerlos así de forma ordenada o que les quede como en distintas direcciones. Y bueno, así siguen hasta que ya les quede así. Ay, se ve súper bonito, Natalia. Igual también pueden hacer más figuritas, entonces ahí ya es cuestión de imaginación. Listo, continuamos con Sofía. Bueno, entonces yo ya le coloqué las manijitas a la bolsita que habíamos hecho ahorita. Y voy simplemente a rellenar de manera muy sencilla un dibujito con papelitos. Yo soy de las personas que tiene una bolsa con materiales que me quedan luego de hacer alguna actividad. Y me gusta después reutilizarlos. Entonces cogemos papelitos que tengamos de colores. O los podemos colorear de las maneras en las que ya nos han demostrado nuestras compañeras. Con cúrcuma o con diferentes materiales. Y simplemente es empezar a recortar, a hacer bolitas. Y yo ya tengo aquí una tacita. Hacemos un dibujo. Yo hice... Hice una huequita ya. No sé si se alcanza, a ver si. Y la voy a empezar a rellenar. Tomamos pegante. Es para decir muy bien el pegante porque el papel kraft es demasiado delgadito, entonces puede que sea en la rama. Y empezamos simplemente a pegar las bolitas de papel que ya hayamos enrollado. En el caso de la muestra yo había hecho dos corazoncitos. Aquí lo que voy a rellenar es una huequita. Vamos echando pegante y colocando los pedacitos de papel y ejerciendo un poquito de presión para que queden bien pegaditos. Con un palitito yo estoy esparciendo el pegante por toda la figura. Y voy. Vamos a ver. 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 Gracias. Bueno, creo que la idea está clara y mi dibujito está un poquito grande entonces es un poco demorado de terminar de rellenarlo La idea simplemente es continuar rellenando la figura con los pedacitos de papel Yo las había hecho con lana con esa misma lana lo que hice fue doblarla para que sea un poco más gruesita se dobla se enrolla se le hacen dos nudos uno a cada extremo para que nos quede así doble y luego, como con un nudo de zapato le hice un moñito que lo voy a pegar a este extremo La idea es terminar de rellenar la figura y así nos quedaría la visita Súper bonita, Sofí Listo Ahora les voy a enviar un formulario para que vayan llenando sus datos de asistencia mientras hablamos un poquito acerca de la retroalimentación y unas recomendaciones adicionales para ya finalizar nuestro taller Bueno, vamos a ver Sofía, tienes el micrófono apagado. ¿No es cierto? Bueno, entonces, como les decía, disculpen el momento. Es que ella también quiere participar. Y también muchas gracias a las personas que participaron, que nos acompañaron. Entonces, como les venía diciendo, hemos visto muchos tipos de maneras en las que podemos envolver nuestros regalos, utilizando diferentes materiales, sin llegar a utilizar el papel regalo, que como nos explicaron al principio, por sus tintes no es posible reciclarlo. Es así como podemos utilizar lo que yo les había mostrado del papel craft, que es un papel que es reciclado y puede después volverse a reciclar. Además de que es un compromiso con el medio ambiente el realizar estas envolturas, podemos reutilizar diferentes materiales que tenemos en casa. También, pues, creamos regalos más personalizados, más únicos, más especiales, y dejamos salir nuestra imaginación y nuestra creatividad. Vale, respecto a algunas recomendaciones adicionales que queríamos comentarles ya, yéndonos más, pues, por el tema de cómo manejamos nuestros residuos, cómo aprovechamos los materiales que tenemos. Una de las recomendaciones es llevar siempre bolsas de tela a la hora de hacer compras. Pues, se ve que ahora, pues, se cobra el impuesto de las bolsas, pero, pues, muchas personas prefieren pagar los 100 o 200 pesos, que significa una bolsa que probablemente se va a tardar mucho tiempo en degradarse, se va a romper, no va a poder ser reutilizable mucho, y, en cambio, una bolsa de tela, pues, es mucho más resistente, es más duradera, y, en caso, pues, de desechársela, vamos a poder usar en otras cosas que no van a ser como tan malas como el plástico. Bueno, la siguiente recomendación, pues, es evitar comprar aparatos que utilicen pilas de un solo uso, ya sea, por ejemplo, los carros a control remoto, los boquitoquis, bueno, todo lo que se puede dar en regalos de Navidad, y comprar mejor, pues, aquellos que sean para enchufar, para cargar enchufando, o, pues, que se utilicen pilas recargables. También, por ejemplo, en el caso de que ya tengamos, o, sí, no sé, el año pasado, o hace dos años, nos regalaron, o regalamos algo que tenga pilas así, desechables, pues, no botarlas a la basura, o no enterrarlas, sino, pues, llevarlas a puntos de recolección, donde, pues, se haga lo que es la eliminación, o la descomposición, pues, adecuada y correcta. La siguiente recomendación es, pues, evitar adornos de plástico, digamos que en estas épocas se usan mucho los moños, las cintas de plástico, pues, incluido, pues, todo lo del papel regalo, pero, sí, o sea, en general, como que se apuesta mucho por lo de plástico, que no es biodegradable, entonces, en este taller recalcamos cuáles son los materiales reutilizables que pueden usar para hacer adornos, que no van a implicar más dinero, y que, pues, nos pueden ayudar a cuidar, pues, nuestro planeta, como, evitando comprar más cosas innecesarias. Bueno, la otra recomendación es, pues, crear nuestras propias tarjetas, como ya vimos, pues, hay muchas formas de hacerlo, formas muy bonitas, y aunque parezca algo como tan simple como decir, ay, pero es que una tarjeta no va a hacer la diferencia, pues, sí va a hacer la diferencia. Si todos hiciéramos nuestras propias tarjetas reutilizables, pues, ahorraríamos realmente muchísimo. Y la otra recomendación que, pues, quería hacerles, que en esta nota de ahí, es que no podemos tampoco justificar, digamos, nuestro consumismo, o, de pronto, un consumo irresponsable en que vamos a usarlo de manera ecológica. Es decir, si se nos ocurre, de pronto, no sé, envolturas de regalos en botellas plásticas, entonces, ya por eso no vamos a empezar a comprar ahora qué botellas plásticas para los regalos de Navidad. No, pues, la idea es que sean cosas, que reutilizar de cosas que sean estrictamente necesarias, o que de pronto nos regalan, o que encontramos por ahí. Y, finalmente, es algo muy importante, evitar comprar artículos innecesarios, y más en estas épocas. Y no solo artículos innecesarios, como en el caso de la decoración, como decíamos, como moños, no sé, papeles que no son reutilizables, cosas de plástico, etcétera, etcétera, sino que, en general, a las personas a las que vayamos a regalar, yo sé que va a sonar quizás algo chistoso o raro, pero intentemos que los regalos que regalemos, valga la redundancia, sean funcionales, sean duraderos, porque, pues, como decían mis compañeros muchas veces, o es un carrito a control remoto, que dura, no sé, un mes, y ya no sirve para nada. Entonces, no solo, como no comprar cosas innecesarias o demás, que sabemos que tal vez no vamos a utilizar mucho, que, bueno, me gustó tal cosa, pero sé que no me va a durar mucho, sino también lo que vayamos a regalar, que sea algo duradero, y que también tengamos en cuenta nuestro planeta cuando queramos regalar algo, y así le vamos a regalar mucho más tiempo a nosotros y a todos los seres que vivimos aquí. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias por estas recomendaciones y muchas gracias de nuevo a todas las personas que asistieron. Es probable que próximamente encuentren este taller en el YouTube de ACMED, por si desean volver a verlo, si alguno no les quedó claro, no lo alcanzaron a ver y demás. Muchas gracias por su asistencia, y también muchas gracias a todo el equipo de DECOS por su participación. También muchas gracias a Sofía, que ella llegó y prácticamente nos dio toda la organización para el taller de hoy. Entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.